Quinto y último destino de la fecha, hora cero del 7 de agosto. Suenan las campanas, se abren las puertas de la iglesia y aparece el santo patrono. Único día que en Lomas de Vallejo sale al encuentro de su gente San Cayetano. Con fervor se cargan de emociones, vibra y brilla con la fiesta en su honor. San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, recibe canciones, ofrendas en flores y las serenatas de los musiqueros. Con ustedes, Federico Cabrera y sus tarragoceros. Se llama Eliseo Castillo, este hermoso chamamé. Con una razón de la verdad, a quien lleve tu nombre. Seguro que tuiste un hombre, de honesto y serviciado. Con un grano acá hasta acabar, libre de más sencillo. Por ese Eliseo Castillo, hoy te queremos recordar. Con un grano acá hasta acabar, libre de más sencillo. Los amigos de San Luis del Palmar, presente anoche Esa ronda de zapatadores Los amigos de San Luis del Palmar, presente anoche Los amigos de San Luis del Palmar, presente anoche Los amigos de San Luis del Palmar, presente anoche Los amigos de San Luis del Palmar, presente anoche Los amigos de San Luis del Palmar, presente anoche Los amigos de San Luis del Palmar, presente anoche Los amigos de San Luis del Palmar, presente anoche Los amigos de San Luis del Palmar, presente anoche La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Con sus leyendas, bajo el alumbre, de algún valor, hacia las vainas, vive una oferta, no porca nunca, ya de igual. Final, final de nuestro encuentro, Sentimiento Regional. Usted que siempre recorre los caminos, sabe que aquí tenemos las mejores imágenes de toda la región encerrado en estas cámaras del camino. Y les damos la bienvenida, como siempre, a los que se enganchan a esta propuesta que les traemos con este programa, con nuestra costumbre, con nuestra cultura. Estamos recorriendo toda la región, así que muy pronto vamos a estar llegando a su pago, a su pueblo. Usted que tiene su fiesta, no se olvide de cruzar la invitación, tiene los contactos permanentemente en el programa, pero les repito, el mensajero, el número para comunicarse vía celular, 3624-316-850. Usted que nos vio las ediciones anteriores, tiene ahora la posibilidad de verlo a través de nuestro canal en YouTube. Allí nos encuentra con el nombre de Sentimiento Regional. Estamos trabajando para nuestra cultura, para nuestra música, para mostrar esto que nosotros lo sentimos adentro y que es parte de nuestro orgullo. Así que allí están todos los medios para encontrarnos y para vernos, como se dice, desde Chaco TV. Desde aquí un abrazo cordial para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Camino se hace al andar y es de transitar de la vida. Que vivimos cada día en Sentimiento Regional. Con la pantalla de Chaco TV, orgullo del litoral. Con la pantalla de Chaco TV, orgullo del litoral. Con la pantalla de Chaco TV, orgullo del litoral. Con la pantalla de Chaco TV, orgullo del litoral. Con la pantalla de Chaco TV, orgullo del litoral.